El frío está siendo el protagonista en este puente de la Constitución y la Inmaculada. Los termómetros han bajado de cero grados esta madrugada en muchos puntos de la península y nos han dejado imágenes más que curiosas, Alba García, como la que tú tienes delante. Pues sí, en Soria nos han dejado imágenes espectaculares. Fijaos en esto, el río Duero completamente congelado, totalmente cubierto de hielo. Y por supuesto la gente disfrutándolo, disfrutando el momento. Gracias, Alba. Gracias, Manu. Nos vamos ya en directo hasta Soria con esa imagen increíble de la gente caminando sobre el río Duero. Alba García, vamos a verlo. Pues sí, el río Duero está completamente congelado y como podéis ver la gente está disfrutándolo en grande, patinando sobre hielo y además cortando con una sierra mecánica que nos han contado que es para utilizar el hielo más tarde. Bueno, impresionante la estampa de esta tarde aquí en Soria. Impresionante, realmente. Muchas gracias. La imagen ya está aquí con nosotros, Lobato. ¿Qué tal, Lobato? Muy buenas, ¿qué tal? Antonio, que yo estoy preocupado. El panorama en este país es el siguiente. Frío en muchos puntos, lluvia que entra por Galicia y valores agradables y terrazas todavía en el sur. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se presenta este puente que tenemos todavía por delante, los que no hayan disfrutado del acueducto por lo menos. Vamos a hablar de frío en muchos puntos de la península. Siguen las heladas, sobre todo en zonas de la meseta. Imágenes de Cobaleda en Soria. Esa gente está caminando sobre el río Duero directamente. Imagínense las mínimas que han tenido para que se hagan una idea. Por ejemplo, en Cuenca, 10 bajo cero. En la provincia de Teruel también 10 bajo cero. Y en Molina de Aragón han tenido valores similares. En Galicia están produciéndose los camte, los ríos congelados. La gente puede caminar sobre ellos. Y nos vamos a ir, si te parece, en directo hasta Cobaleda en Soria, porque ahí está nuestra compañera Alba García. Y creo que todavía hay luz suficiente para ver cómo se puede pisar ese río congelado, ese Duero congelado. Vamos a ver. Sí, estamos un poquito a oscuras, pero creo que os podemos enseñar cómo tenemos aquí unos bloques de hielo. Bueno, de hecho, estamos sobre el río congelado, ahora mismo, ¿verdad, familia? Tenemos aquí a dos familias que han estado... Bueno, contádmelo vosotros. ¿Qué habéis estado haciendo con esta sierra mecánica? Pues estamos mirando el espesor del hielo que hay aquí encima del río para dentro de un par de semanas, si sigue este tiempo, intentar hacer un iglú. O sea, ¿estáis construyendo un iglú con los bloques de hielo del río congelado? Esa era la idea. O es la idea. De aquí a los días de Navidad, pues, si sigue el mismo espesor, por sacar bloques de hielo e intentar hacer un iglú. ¿Y dónde vais a hacer el iglú? A las orillas de aquí del río. ¿Lo habéis hecho alguna vez? De nieve sí, de hielo no. ¿La primera vez? La primera vez. Con mucha suerte. Intentaremos, vamos. Muchísima suerte, por favor. Enseñanos los bloques que ya tenéis cortados hasta ahora. Unos bloques magníficos de hielo que, bueno, que servirán para construir un iglú más tarde. Impresionante esta familia. Y además, bueno, como veis, caminando sobre el río congelado. Yo tengo un poco de miedo, pero bueno, ellos parece que están bastante acostumbrados. Así que esta es la estampa que nos deja Soria en el día de hoy. Caminar sobre el río Duero estos días es posible a su paso por Cobaleda en Soria. Se puede pisar el río, hemos estado dentro del río. No, no, no es cosa de magia. En este pueblo llevan días viviendo por debajo de los cero grados y, claro, eso lo congela todo. Muchísimo frío. La verdad es que ayer estamos a menos siete grados. Hace un frío que estamos helados. Hemos tenido temperaturas de unos menos doce grados. Así es. Las temperaturas no superan los seis grados bajo cero. Y para disfrutar de este impresionante paisaje... ...son necesarias varias capas de ropa. Y si con ellas no es suficiente... Si por el día cuesta estar en la calle, por la noche, imagínense que es necesario algo más que ropa. Hay que abrigarse mucho y echar bastante leña a la calefacción, el que tenga leña y el que no, pues tirarte el botón del gasoil. Un puente helado, el que están viviendo en toda Castilla y León. Un frente polar que nos hace sacar hasta el trineo. En los próximos días, las mínimas no serán tan mínimas. La niebla nos ha dejado y podremos seguir inmortalizando esta estampa invernal sin congelarnos como el río Duero. Muy bonitas, muy bonitas paisajes invernales en el centro de España, pero la buena noticia, sobre todo por encima de lo demás, es que llega... ¡Gracias!